El estado de embarazo es fundamental para la salud de su criatura y aún más cuando ya nace y ésta le suministra a su bebé la leche que produce en sus senos. Es por esto que se trabaja desde la red de salud pública con la firme intención de poder tener una nueva generación sana, fuerte y saludable. La leche materna nos ayuda a los recién nacidos para protegerlo de enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la alimentación complementaria. También nos ayuda a crear defensas para ese recién nacido por los probióticos que contiene la leche materna. A través de la lactancia materna la mamá le pasa defensas a su recién nacido y eso es de vital importancia por los primeros seis meses de vida. Así mismo se da a conocer por parte de los médicos y enfermeras de la red de salud pública Luisa Blanque de la Plata que en el hospital Luisa Blanque de la Plata se trabaja precisamente con una serie de estrategias que ayuden a concientizar a las madres primeristas de la importancia de poder amamantar a sus bebés. Bueno, pues acá en la sala de partos tenemos incorporado lo que es las habitaciones conjuntas. La mamá y su recién nacido están juntos en una cama desde el momento del nacimiento para que la mamá empiece con la lactancia materna apenas se le entregue su recién nacido. También se evita el ingreso de leches, de teteros para evitar y así también se le da enseñanza a las madres que los primeros seis meses de vida son importantes de la lactancia exclusiva. ¿Cuál es el procedimiento que debe tener una madre al momento de lactar? Bueno, lo más importante es que se lave bien las manos, evitar que las manos estén sucias, lavarse el seno con agua y jabón, evitar las cremas, los aceites porque eso puede causar irritación. Es normal que se les irrite un poquito el pezón, que eso es una de las causas de abandono de la lactancia materna, pero pues eso es algo que va inmerso en ello. Con esa estrategia se busca precisamente crear una sociedad, una nueva generación saludable y fuerte, pues la leche materna permite que en los primeros seis meses de vida de la criatura tenga los nutrientes necesarios para sobrevivir.